Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de los que son la esencia de este canal una comparativa de una novedad que tenemos desde ayer en el mercado, si os preguntáis por esto es una herida que me hice con una sierra todo ok, todo correcto, solo tengo una pequeña heridita y nada, vamos a hacer una comparativa, un análisis, como lo comenté en el unboxing de la Master Star Piece de Goku de Manga Dimensions desde el 30 de abril tenemos en las tiendas y en selectavision.com barra tienda tenemos las películas de Dragon Ball, bueno la primera película de Dragon Ball en Blu-ray, la leyenda de Shenron la primera película edición restaurada y remasterizada en Blu-ray, vale, en Blu-ray tenemos la primera película, primera película en alta definición, 1080p 16 novenos castellano, catalán, euskera, japonés, 2.0, DTS, HD y subtítulos en castellano, vale, he visto la película la he visualizado ya en mi Playstation 5 y la verdad que, bueno, el sonido si es verdad que se nota algo un pequeño... de eso, pero bueno, es normal, son audios que son de hace muchos años entonces, voy a hacer una pequeña comparativa, aquí tengo muchas cositas tengo la película en Blu-ray, tengo mi edición en DVD de Anime Films esta no era la edición de SelectaVision, vale, entonces pues SelectaVision luego también sacó estas películas en DVD, pero bueno, no había cash entonces para hacerlas y yo tengo la edición primera que vino a España, creo recordar, en DVD de Anime Films que manga films, que salían en fastículos, ¿no? de kioscos, no me acuerdo que los compraba en el kiosco, este DVD contiene las tres primeras películas de la etapa Dragon Ball pero claro, es que aquí tengo, aquí tengo lo primero, en algún vídeo creo que ya lo he comentado esta fue mi primera cinta, mi primer VHS que tuve de Dragon Ball mi primera cinta que tenía en casa de Dragon Ball, esto es un VHS para el que no lo sepa, esto era antes del DVD esta fue mi primera película de Dragon Ball, o sea, a esta película le tengo un cariño especial porque es mi primera cinta de Dragon Ball como veis, Dragon Ball las películas, ediciones Altaya, la leyenda del dragón Xeron con X, VHS, increíble, ¿no? el póster original, ¿eh? el póster original de la película, la verdad manga films, amigo 17 bajos, Barcelona increíble, o sea, versión doblada, duración 50 minutos aproximadamente que estoy intentando mirar a ver de qué año es esta edición pero no, no lo encuentro, pero bueno, ya te digo mi primera película de Dragon Ball y bueno, luego las tuve en DVD aquí venían las tres películas en este DVD, maravilloso DVD, maravilloso sistema el cambio que pegó de, claro, de yo ver esta película siempre en castellano porque aquí siempre estaba en castellano pues aquí me encontré que aquí había más idiomas, ¿no? había castellano, catalán y euskera, aquí no venía el japonés ¿vale? pero bueno, esta era la leche, era como joder un idioma más y tres películas en un disco, esto es como magia bruja para esto era magia, esto era magia, era como magia bruja y bueno, pues ahora tenemos la edición en Blu-ray que luego cuando salgan las tres películas saldrá un pack seguro de las tres películas y lo veremos en el canal a lo que yo vengo vengo a enseñaros un poco la edición y a dar un poco mi opinión como veis, la edición pelada, un disco tenemos una portada reversible que es, sin más, un fondo azul un fondo azul con Goku volando pero si a esto le damos la vuelta esto queda como contraportada tendría que estar al revés para que esto quede como portada pero bueno, que no es una contraportada siquiera es una imagen de fondo como veis, la edición es pelada no tiene, no tiene, no tiene más pero lo que os vengo a hablar es a dar mi opinión como siempre hago de estas ediciones yo como es Dragon Ball pues Dragon Ball se viene para mi colección además hacía mucho que pues eso, que no había una novedad así es verdad que está saliendo la serie de Dragon Ball en Blu-ray no sé por qué digo que no había una novedad así es lo que tiene estar un poco ausente del mundo anime, ¿no? home video estoy un poco más en Funko Pops y figuras pero a lo que vengo a decir es a que vosotros me deáis vuestra opinión de qué os parece punto número uno que no se utilice la portada original no sé creo que haya no quiero meterme en historias de derechos pero punto número uno yo hubiese puesto igual la portada original o por lo menos por dentro tal como hicieron con la línea de películas que fueron saliendo en la primera remesa esta fue la primera remesa la primera diferencia que vemos es el estuche el estuche es diferente el estuche este es transparente y este es de color fijo tú cuando los pones en una balda pues se nota, ¿no? que uno es naranja y otro que no aquí usaron los posters originales y por dentro teníamos una carátula reversible con los posters originales de las películas es igual lo que he hecho un poco en falta, ¿no? la portada original y bueno, en un blu-ray entraban las tres películas pero bueno eso saldrá más adelante hubiese por lo menos igual respetado es mi humilde opinión, ¿vale? me gusta mucho esta edición me gusta mucho esta portada pero igual hubiese respetado el formato que estaban siguiendo con las antiguas películas, ¿no? de Dragon Ball Z este es un blu-ray de una sola película, por ejemplo y pues había esta franja negra con el poster original y por dentro pues este traía el poster original así en grande ¿no? pues este blu-ray solo tiene una película lo hubiese hecho igual de este estilo, ¿no? siguiendo este estilo e intentando haber respetado quizás las las cajas es una pena, ¿no? pero bueno es verdad que también así naranja sólido por así decirlo en vez de translúcido o transparente pues también es muy bonito es muy bonito claro tenemos esta clara comparación, ¿no? reciente Dragon Ball Super Broly Dragon Ball Super Broly perdía las franjas y pues daba un formato de presentación diferente, ¿no? lo dicho tienes también es una simple comparativa y luego lo que también veo diferente es que han vuelto a recuperar el logo una imagen en el logo en la primera tirada de Dragon Ball Z tuvieron lío con eso tuvieron lío porque aquí tenemos la misma edición el mismo volumen de películas el volumen número 5 ¿vale? con las películas 9 y 10 con una carátula diferente como veis hubo problemas se tuvo que cambiar la carátula y en el lado desaparecieron hay dos ediciones una que tiene personaje y otra que no sacaron una tirada muy limitada con un dibujito en el lomo y luego la siguiente no hubo personaje en el lomo ¿vale? como veis pues por atrás es igual pero por adelante cambiaba eso y por dentro por los posters era el original ¿no? por dentro es igual para que veáis otro ejemplo pues esto es igual ¿no? los especiales de televisión una primera edición que fue esta esta fue la primera edición que hubo Goku Bardock C18 y C17 con Gohan y Trunks en el lomo y otra edición con Bardock y Freezer y Gohan y Trunks y sin personaje en el lomo por detrás quiero recordar que era también igual como veis por detrás no es igual no es igual aquí viene en la edición primera viene Bardock con Freezer y en la edición que salió más tarde y la que ha quedado en el mercado bueno quedó porque creo que ya no queda es el escuadrón de Bardock al completo que bonito era este logo del 30 aniversario de Dragon Ball ya son creo que 35 años creo recordar o 36 ya vamos ya han pasado otros 5 años de estas ediciones como pasa el tiempo así que ahora pues y si veis aquí ya el estuche era un poco diferente escuadradito en vez de redondo pero bueno sigue siendo transparente pero ya en la nueva edición tenemos un formato naranja no transparente y un solo disco con una sola película en Blu-ray de 50 minutos así que nada como pasa el tiempo no Blu-ray DVD VHS no sé exactamente con qué fin he hecho este vídeo al fin y al cabo es una comparativa de las ediciones que tenemos de Dragon Ball en Blu-ray y hemos tenido porque esta fue mi primera cinta que tuve de Dragon Ball mi primera cosa que tuve de Dragon Ball en casa para poder verlo las veces que quisiese DVD Blu-ray así que podéis ir a vuestra tienda de confianza o si no en www.selectavision.com barra tienda podéis haceros ya con esta película de Dragon Ball quizás en un futuro no tenga lomo no lo sé cómo estará ese tema pero ya la tenéis a 14.95 creo recordar son 15 euros del Blu-ray y pues os aseguro que dentro de un tiempo cuando saquen las tres películas habrá un pack con las tres películas que lo veremos aquí en el canal por supuesto que lo veremos así que nada Dragon Ball en Blu-ray la leyenda de Shenron la he visto se ve muy bien así que nada chicos si os ha gustado el vídeo os espero en el próximo para que pues eso que os espero en el próximo vídeo si queréis bien y si no también y si no porque le deis al like suscribiros que es gratis me ayuda muchísimo os lo agradezco y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo gente hasta luego pescado ¡Gracias!